¿Por qué te digo que es tu momento decisivo? Porque cuando se da esa sublevación de la Revolución de Octubre, se rompió un orden que venía ya transitando el país paulatinamente, hacia una apertura democrática, y esto lo tengo que decir según el positivismo. Venezuela era un país que había pasado veintipico de años bajo Juan Vicente Gómez, todas las primeras tres décadas del siglo XX habían estado bajo la bota militar del Bagre, como llamaban al Benemérito. Era un país que carecía institucionalidad, era un país que todavía estaba sumido en el alfabetismo, no era un país todavía que podía lograr el consenso para hacer política a través de instituciones fuertes, porque no las tenían, estaban en pleno proceso de formación. Y esa sublevación de octubre del 45 rompió ese hilo ordenado, ese hilo de acontecimientos que venían básicamente lo que buscaba Medina Angarita, es que yo creo que padre de la democracia hasta se puede considerar más medida.